Amigos, estoy en Dicognito, aquí en el Palacio de Hierro y vean lo que vale un suetercito Versace 50 mil pesos esta camisa horrenda 33 mil 890 no me la pondría ni aunque me pagaran 10 mil pesos vean esta camisa feona 27 mil 150 pesos este trajecito de pants con su suderderita 33 mil pesos esta carisimo un short Simplosio así todo simplón 9 mil 190 wow al fondo está Hugo Vos Salvatore Ferradamo y aquí está Emporio con su suerte